de infancia En los corredores dormía mi perro y toda la aldea lloraba de miedo los cuatro paroles que tenía el pueblo estaban de luto con sus vidrios negros yo soñaba entonces con mi silabario tenía mi perro y mis diez soldados tenía mi perro y mis diez soldados la lección del ojo y la de la mano deletreaba penas igual que un milagro viejos corredores con brujos y gatos maíz amarillo y trompos bailando maíz amarillo y trompos bailando vestido de infancia yo vuelvo a buscarlo musgo de la azteca árboles y pájaros musgo de la azteca árboles y pájaros musgo de la azteca árboles y pájaros musgo de la azteca árboles y pájaros